En el que no creo que haya sido casual cuando lo han hecho. Lo buscan porque ahora lo que nos sirve es para tener otra polémica más. Lamentablemente, aunque sepamos que es una trampa, no podemos dejar de denunciar que esto que están haciendo está muy mal. Es que están subvirtiendo la decisión de la justicia. Aquí además tendríamos que volver a abrir en canal la cuestión de los indultos, otra vez más, ahora precisamente que Ciudadanos ha conseguido que el Supremo ponga en cuestión los indultos que se les han concedido a los golpistas de Cataluña. Y que en este caso, además es que el nuevo juez, que es el gobierno, conciendo el indulto es parte. Porque esta señora ha sido, yo no sé por cuánto tiempo, contratada o empleada por Podemos. Entonces, pues le están dando un beneficio a una muy íntima amiga. Entonces, esto es solo la forma, no el fondo de la cuestión. Que el fondo, lo han hablado desde esta asociación y creo que hay personas mucho más capacitadas para valorarlo. Pero la forma es que al final es todo esto que estamos viendo. Que al final nos van a seguir metiendo cuchilladas de aquí a final de legislatura y que me temo que te deben de tener ya en el cajón los siguientes pasos a seguir. Desde luego, yo no creo que este indulto sea defendible. Y es que, además, estaba condenada por asuntos muy graves. Eso lo dejo como el fondo de la cuestión. Entonces, pues es que aquí otra vez igual. Nos toca, desde luego, revisar y valorar el número total de indultos que ha concedido este gobierno y la forma tan...